Tras haber intervenido en una discusión para intentar separar a su amigo, Fernando Baez Sosa, un joven de apenas 18 años, hijo de migrantes paraguayos, recibió un golpe en la espalda que lo dejó inconsciente frente a una discoteca de la Villa Gesell en Argentina. Tras esto, según sostiene la Fiscalía Argentina, una turba de ratvistas lo mató a golpes. Hoy se cumplen tres años de aquel crimen. Para conmemorar el tercer aniversario de este trágico suceso, en Argentina se realiza una ceremonia interreligiosa y además una colecta solidaria. Mientras tanto, en Paraguay se prevé realizar dos movilizaciones para exigir justicia. El juicio por el asesinato de Fernando Baez ya entró en su etapa final esta semana y para el 31 de enero próximo se espera la lectura de la sentencia. Antes del fatídico hecho, Fernando Baez recién culminaba el colegio y se estaba preparando para acceder a una beca y estudiar Derecho. Además, colaboraba en proyectos solidarios de su comunidad. Tanto en Argentina como a nivel local, crece la indignación por el caso, por lo que familiares y la ciudadanía en general exigen justicia y prisión perpetua para los ocho ratvistas acusados en la causa. Máximo Thompson, de 23 años, está sindicado como el principal sospechoso. El joven ya declaró en el juicio y sorpresivamente pidió perdón asegurando que no tuvo intenciones de matar a Fernando. Le siguió Ciro Pertossi, de 22 años, el segundo más complicado en la causa, quien también pidió declarar. Si bien se negó a contestar preguntas, de alguna forma admitió que formó parte de los agresores. También están procesados Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Biolash, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blasi Nalli, todos jóvenes de entre 21 y 23 años. Padres y madres de los procesados también declararon en la causa y todos coinciden en que desde el crimen viven momentos de mucha presión y rechazo social. Gracias. 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 Gracias.